Sí, muy buenos días. Bueno, la medida continúa como el día de ayer, o sea, sin atención en todo el día. Esperando la convocatoria hoy por hoy, que fueron ya llamados a nuestro gremio a las cuatro de la tarde a nivel nacional, y bueno, esperando el resultado de esa reunión, veremos si la medida continúa o se levanta el paro. ¿Qué pasaría? ¿Qué consideran que puede ser? De acuerdo con las negociaciones y últimamente que está muy dura por la parte del patronal y obviamente por la parte de nuestro gremio, pero calculo que habría o esperamos que haya una mediación y un punto medio que se puedan llegar a acordar y calculo que si esto sucede posiblemente se levantaría la medida. ¿Es muy grande el atraso en todo lo que es los trámites que se deben realizar en ANSES? Sí, bastante. Comenzamos que hace dos jueves para atrás estamos con media fuerza, se atrasa bastante el tema de trámites, estamos de turno como el tema de asignación universal, el tema de embarazada. Es muchísimo y no convengamos que no solamente en el río, sino esto a nivel país, es bastante el atraso. Claudia, ¿esto le hace bien al gremio, le hace bien a la gente, a los empleados, sobre todo del ANSES, esta medida así tan fuerte? Esta medida que estamos realizando ahora en realidad se ha unificado como nunca, el pedido que estamos reclamando a través del gremio es muy importante, nos sentimos fuertes por la lucha de la defensa del derecho de los trabajadores, así como ANSES en su momento cuando salió el salario universal, como el salario para las embarazadas, para las gorditas, hemos estado todos unidos, todo ANSES unido para este trabajo, también estamos unidos en esto de la defensa del derecho de los trabajadores. Simplemente pedimos eso, el reconocimiento de tanto trabajo que se agregó, del esfuerzo de los chicos, que somos pocos, en realidad es poco personal, vuelvo a repetirlo, y bueno, es la única forma que la verdad que no se escucha. La medida de fuerza, colmaría las expectativas que tienen ustedes planteadas con respecto a los sueldos. El tema de los sueldos, sí, con lo que estamos nosotros, nuestro gremio APOP solicitando, la diferencia del 11% estaría, digamos, acorde a lo que venimos trabajando.